Hola compañeros, yo soy José Aranda, soy el coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la EFE y quería felicitaros la Navidad, os deseo que paséis unas fiestas fantásticas, os deseo el que este año haya ido muy bien pero os deseo sobre todo que el año que viene os vaya todavía mejor y que sigáis con todos los proyectos, toda la iniciativa y todas las ilusiones, todos los cursos como haremos nosotros con la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias. Un fuerte abrazo para todos y Feliz Navidad. Hola, desde la Asociación Española de Cirujanos os agradecemos todos el compromiso que habéis tenido en este año 2019, un año lleno de mucha actividad y no quería pasar estos días sin desearos una Feliz Navidad para todos, donde la salud esté presente para todos y para regalar a los demás. Feliz Navidad y Feliz Año 2020. Estimados compañeros, soy Manuel Romero, coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión. En nombre de la Junta Directiva quiero desearos unas felices fiestas y que en el año 2020 se estén en todas las fiestas expectativas. Un abrazo. Hola, soy Xavi Serra desde el Hospital Partablí. De la sección de Formación os deseamos Felices Navidades y Próspero Año. La sección de Formación, desde su reciente organización en grupos de trabajo como son de tutores y residentes, másters, áreas de capacitación específica, acreditación y reacreditación, intentaremos durante el próximo año intentar dar las máximas respuestas a todos los compañeros de la Asociación Española de Cirujanos. ¡Feliz Año! Queridos amigos, desde la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la Asociación Española de Cirujanos, queremos desearos unas felices fiestas y que el año 2020 os come de felicidad en vuestros hogares y en vuestros puestos de trabajo, que es donde invertimos gran parte de nuestra vida. Que todos nuestros proyectos personales y profesionales lleguen a su fin y que desde la Asociación Española de Cirujanos sigamos siendo capaces de incorporar talento y entusiasmo para poder ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Mi nombre es Manuel López Cano y soy el coordinador de la sección de Cirugía de la Pareza Abdominal. En nombre de la Junta de la sección y en el mío propio, os deseamos una Feliz Navidad 2019 y un próspero 2020. Que todos los deseos y ilusiones que tengáis para este próximo año se cumplan. ¡Feliz Navidad! Desde la Asociación Española de Cirujanos, en nombre de toda la Junta Directiva, quiero felicitaros las Navidades a todos.